algunos medios andan comentando que el esposo de Jacqueline Bracamontes además de serle infiel tuvo un hijo fuera del matrimonio y esto sin duda alguna era algo que ella deseaba tener pero fue otra la que tuvo este privilegio bienvenidos a un nuevo vídeo en famous close up y es que en las redes ya anda comenzando un escándalo sobre que le fueron infiel a Jackie pero el asunto es que al parecer ella sabía sobre esto lo más increíble de todo es que al principio no se conocía nada sobre esta relación esto sale a la luz luego de que la joven tuvo un bebé que es un varoncito y lo tuvo según producto de su relación con el esposo de Jackie Martin Fuentes lo que decía la información que compartió esta cuenta de Twitter es seré breve lo que la esposa famosa no pudo darle después de muchos embarazos esta mujer lo logró a la primera le dio el tan deseado varoncito por él ellos tienen un acuerdo y él le pasa jugosa mensualidad a esta chica para comprar su silencio la esposa lo sabe esto lo dio a conocer una cuenta en Twitter y sólo escribió sobre la aventura que existió entre una pareja aunque esta cuenta no comentó de quién se trataba esa información o sea no mencionó a Jackie o a su esposo fueron los usuarios que dijeron que se trataba de Bracamontes ya que son los únicos en tener puras niñas y donde Martin siempre ha querido tener un varón si esta información se llegara a confirmar y fuese verdad pobre de Jackie ya que ellos habían tenido un bebé pero perdió la vida al principio las personas al ver esta noticia se encontraban intrigados ya que no tenían ni idea de quién se trataba por eso es que comenzaron a sospechar de Jackie a medida que estas sospechas fueron agarrando vida ya que ella y su esposo encajan perfectamente con las descripciones de esta noticia pero hubo un comentario realizado por un usuario que sigue esta cuenta en Twitter y esto fue lo que hizo que el nombre de la presentadora comenzar a sonar que poca ella perdió un varoncito que venía junto con su primera hija y le llora cada que lo recuerda eso fue cruzado fue este comentario que hiciera que todos voltearán a ver a Jackie hubo otra cuenta en Instagram que dio a conocer la información de Twitter y les digo a sus seguidores que por allí andaba esa información y que comentaban que se trataba de Jackie Bracamontes y su esposo Martín Fuentes muchos de sus seguidores al ver esta noticia empezaron a preguntarse quién es la joven que sale en las fotos con el bebé que según sería el hijo de Martín pero lamentablemente aún no se conoce quién es esa joven que luce unos años más joven que Bracamonte y que Martín si esto llegara a ser verdad va a ser una noticia muy difícil para Jackie ya que perdió un varoncito y ella comentó que fueron momentos muy duros esperemos para ver qué información sale luego de esta noticia que se dio a conocer en las redes si te gustó el vídeo dale like suscríbete a nuestro canal y déjanos tu comentario queremos saber qué piensas sobre esta información síguenos también en nuestra página de Facebook esto fue Famous Clouds Hub nos vemos en el próximo vídeo gracias por acompañarme hasta el final